Recordamos el gol de Johan Venegas a los 30 minutos de la primera parte y rápidamente llegaría el segundo gol en esta buena combinación de pases donde Colindres logra hacer esta muy buena jugada con Venegas, Venegas la deja seguir y aparece Joel. No la pega tan contundentemente Joel pero la pone justo y la distancia es corta, el portero tiene poca capacidad de reacción, gran pase de Colindres porque aprovecha ese espacio sin saturación defensiva, él había jalado marcas y llega entonces el gol de Joel para el 2 por 0 muy temprano. Explosivo el equipo nacional comenzando el segundo tiempo confirmando ahí esta buena disposición ofensiva del equipo nacional que ha logrado dejar hoy una muy buena y grata impresión en su volumen de juego global. Sí, bastante depurado el equipo, Joel aquí atrevido sacando el remate de seguido, muy cerca estuvo de conseguir el segundo gol en su cuenta y darle el tercero a Costa Rica que empleó distintos argumentos. Aquí vemos a Joel como esperaba compañía de Celso Borges que toca este balón, Calvo se lamentaba porque Venegas lo intentó antes que él y le privó, ya lo tenía de frente en ese instante Calvo para anotar y Joel fue incontrolable por ese sector. Joel en su salsa hoy recordándonos sus atributos técnicos y su gran disposición de estar entregándose siempre a la buena causa del equipo nacional y hasta que viene Calvo otro hombre, otro relevo importante en el equipo nacional. Si el sello de Joel es el que hemos visto con su dinámica picardía, bueno lo de Calvo también en su arsenal tiene esto, el cabezazo potente imponiéndose con buen timing, él se desplaza siempre muy bien hacia la pelota, logra toparla de manera correctísima y así saca el cabezazo perfecto para vencer al guardameta y poner en ese instante el 3 por 0. Y después de ahí Costa Rica pues la llevó con calma, empezó a hacer algunas variantes para empezar a probar algunas otras situaciones de juego donde vimos esta bonita combinación de Joel Campbell e Ian Smith que con Lindres topó y que significó para Costa Rica otra suma en ataque. Poco de Irlanda pero hoy lo importante era lo que ofreciera al equipo nacional que nos deja muy buenos aportes, buenas impresiones y la ilusión de que buenas cosas están por venir en esta gira que empieza mañana y por supuesto en el mundial que arranca el 14 de junio. Ahí está Joel Campbell, sí Joel Campbell dentro de todo esto muy alto el punto de Joel Campbell después del juego.